Música Un proyecto desde luego sumamente importante para los realesjos. El estado de la casona de la Gorborana, todos bien conocen, en el que se encuentra un inmueble que pasó a ser propiedad municipal hace, va a ser dentro de poco tres décadas, un inmueble de propiedad privada que en su momento, a través de un convenio urbanístico, pasa a ser patrimonio del municipio y que a partir de ese momento, por la falta de mantenimiento, por la falta de uso, de rehabilitación, se ha ido degradando de manera notable a lo largo de los años. Es una de las prioridades marcadas, desde luego, por esta casa. Un inmueble de especial significación. Un inmueble considerado de los más importantes en su ámbito de la isla de Tenerife. Es un inmueble también en el que no se entiendería sin él el desarrollo económico de la comarca del norte de Tenerife y especialmente del Valle de la Rotava. Y es un inmueble en el que evidentemente se precisa una restauración de urgencia. Para llegar a este punto, desde el ayuntamiento, pues hemos tenido que recorrer un largo camino, un procedimiento de participación pública, en primer lugar, para que los vecinos de Los Ralejos decidieran y pusieran en valor cuál era el uso que querían destinarle a este inmueble. Un proyecto que nace también de la colaboración en su momento de la Universidad Europea de Canarias, donde los alumnos de este centro educativo planteaban también un adelanto de lo que podría ser el uso y la manera de intervenir el inmueble. Y finalmente, bueno, pues a través de unos estudios previos, de unos análisis exhaustivos, no solamente en el ámbito arquitectónico, sino en el ámbito cultural e histórico, esta casa contrataba el servicio de redacción del proyecto de rehabilitación que vamos a presentar, desde luego, en el día de hoy. Para Los Ralejos es uno de los proyectos fundamentales a desarrollar en los próximos años. Los Ralejos, ahora conocerán el detalle del mismo, pero es un proyecto que va a necesitar y va a precisar de una inversión económica importante. Estamos hablando de un proyecto que se eleva a 8.200.000 euros. No solamente es un proyecto de rehabilitación, es un proyecto de estabilización del inmueble. Se ha intervenido en este inmueble a lo largo de los últimos años para evitar su mayor deterioro. Hemos tenido que proceder en varias ocasiones a cerrar los accesos a este inmueble. Hemos tenido que intervenir de manera preventiva para evitar un deterioro mayor del mismo. Ha sido un inmueble que ha estado también muy a la expensa de actos vandálicos a lo largo de estas últimas décadas. Y desde luego es un inmueble que precisa por su envergadura, por su dimensión y por el cuidado en su rehabilitación de una inversión importante. Y a partir de aquí el Ayuntamiento de los Ralejos y este grupo de gobierno tocará las puertas que serán imprescindibles para poder llevarlo a cabo. Será el gobierno de Canarias y será el Cabildo de Tenerife junto con esta casa quienes tengan que comprometerse y demostrar que hay un compromiso claro con la conservación de nuestro patrimonio. He expresado en muchas ocasiones que hay una deuda acumulada con el municipio de los Ralejos en inversiones que tienen que ver directamente con la rehabilitación de nuestro patrimonio cultural. En las que se elaboró un plan funcional que pasaba por dotar al inmueble de un uso cultural en el que haya también aulas de formación, de estudios, biblioteca. También unas pequeñas unidades alojativas para que en la casona puedan alojarse residencias temporales de artistas o docentes que allí vayan a estar trabajando. También habrá una cafetería. Igual paso un poco diapositivas en las que podemos ver esto que estoy comentando. Aquí tenemos un esquema del programa con el cuadro de superficies. Voy a ver si lo podemos aproximar. La estructura de la casona se articula en torno a un gran patio interior que era otro de los elementos que ya no es una idea nuestra sino que ya venía de antes también el gran valor que tiene ese patio como núcleo multifuncional de toda la casona. Tendríamos en la planta baja, a la derecha vemos esa parte de la cafetería que es lo que antiguamente ocupaba la gañanía. Perdón que se me ha ido. Tenemos también un salón de eventos con capacidad para 100 personas para hacer desde una presentación de un libro hasta un coloquio. Salas de exposiciones de hasta 180 metros cuadrados tanto en planta baja como planta primera. Esas aulas taller que comentaba. Y uno de los valores principales que hemos tenido en cuenta a la hora de abordar el proyecto era el de el total respeto hacia la edificación que llega hasta nuestros días de la casona. La casona tiene una serie de limitaciones pues tiene estas crujías son muros de mampostería muy gruesos. Tiene esas carpinterías de madera de tea de un valor incalculable con esos forjados también de madera de tea de gran valor. Y lo que teníamos claro desde el principio era que el programa de usos planteado, este programa que he exposado, que tenemos en colores en la pantalla, debía adaptarse a la casona y no ser la casona la que se adaptase a este programa. Esto es importante porque el valor realmente de este edificio y del proyecto está en poner en valor la historia de la casa. Es decir, hay que adaptarse a lo que tenemos y no adaptar, empezar a tirar muros, adaptar el edificio a ese uso cultural, cafetería, residencial. Para esto una de las primeras premisas que tuvimos fue, pues bueno, un edificio de este tipo y del tamaño que tendrá y que tiene, necesita de una serie de instalaciones, de dotaciones que tienen más que ver con la ingeniería. Por un lado, como la dotación de la protección contra incendios, se instalará un sistema de rociadores de agua para proteger a la casona ante futuros incendios, esperemos que no los haya. Por otro lado, teníamos también, hay una serie de maquinarias, de cuartos de instalaciones, pero también unos núcleos de aseos muy importantes para un edificio de este tamaño. Y se tomó la decisión desde el principio, ahí lo vemos en esta parte de aquí debajo, de aprovechar uno de los bancales históricos de las plantaciones de plataneras, utilizarlo, utilizar ese salto de cota que había para introducir todos estos usos en ese punto. De esta manera, los aseos, las maquinarias, los cuartos de instalaciones quedarían fuera de la casona, con lo cual no tenemos que pasar una serie de conducciones enormes, instalaciones, por en medio de la casona histórica, lo que nos liberaba, o lo que nos libera para tener una imagen interior y exterior de la edificación lo más respetuosa y lo más próxima a la que siempre existió históricamente. Bueno, llama la atención en primer lugar la cubierta que tenemos en el interior del patio, que es una cubierta que hay que eliminar, porque además es duralita, que se instaló en la época del empaquetado de plátanos, ya en el siglo XX, y vemos cómo hay zonas, la que se ve en primer plano, que ya presentaban una serie de desmoronamientos causados a finales del siglo XX, o sea, en época muy reciente. Pese a que la casona estuvo en uso hasta los años 70, 80, incluso hasta recientemente la parte de empaquetado, pero me refiero a habitacionalmente, había partes como la gañanía o esta parte que vemos con la cubierta derruida que ya habían sido abandonadas en la segunda mitad del siglo XX. Aquí vemos más fotografías del estado actual, en el que podemos ver que hay partes que se conservan en muy mal estado y que, por lo tanto, como comentábamos antes, requiere de una actuación urgente de restauración. Esto es lo que comentábamos del escaneado láser 3D. Lo que estamos viendo es un vídeo en el que muestra diferentes ángulos del modelo tridimensional que se elaboró de estado actual de la casona. Como se puede apreciar, pues se ven desde los cables de la fachada, hasta las deformaciones que tienen los muros, la palmera que murió hace pocos años, esa portada sur almenada también muy interesante, las partes de la cubierta que están derruidas. Aquí tenemos la fachada norte que da hacia el mar, que es donde se ubicarán esas salas de exposiciones, ese balcón significativo en la parte más noble de la casona, o este ángulo que siempre vemos en todas las fotografías que se publican, que es esa esquina de la nave norte con la nave oeste, y este alzado de la calle de la Gorborana, en el que se ubicaría la entrada principal, que nos daría acceso a ese patio de operaciones, ese patio multifuncional, en el que se albergarán desde eventos, conciertos, presentaciones y demás. Y ahora vemos el contrapunto, este es el estado actual, y esto es un vídeo, un breve vídeo que hemos hecho de cómo nos estamos imaginando, cómo resultará, cómo hemos desarrollado en ese proyecto, la propuesta de la casona de la Gorborana, en la que, bueno, principalmente es una operación de restauración, de máximo respeto a la casona, en el que vemos esa pasarela porque se dota de accesibilidad universal al inmueble, como decíamos, se dota de seguridad estructural, seguridad contra incendios, y, bueno, creemos que estamos muy ilusionados porque es un proyecto en el que se va a recuperar uno de los grandes inmuebles, no solo del Realejo, sino del norte de Tenerife y de toda la isla, una de las haciendas emblemáticas de nuestra historia. ¡Gracias!